Tenemos noticias en vivo, nos vamos a enlazar rápidamente nuevamente además con Armando Gutiérrez. Armando, buenos días, adelante. ¿Cómo están compañeros? Muchas gracias por el pase. Efectivamente estamos en el distrito La Esperanza en el Mercado Nazaret. Hay movimiento ya a esa hora de la mañana porque las familias, varones, mujeres, las familias completas vienen a los mercados para poder comprar los productos que son indispensables para poder preparar los alimentos, el almuerzo, el desayuno. Algunos vienen a consumir a los locales comerciales que hay por acá. Pero la noticia que nos trae a este tipo de espacios comerciales es el anuncio que hizo en las últimas horas el gobernador de la Libertad, César Acuña, que habla sobre la presencia del ejército en estos espacios donde el comercio pues está muchas veces expuesto también a la inseguridad ciudadana. Este es el Mercado Nazaret. Hemos recorrido otros espacios comerciales como el Mercado Huichanzao, que está a unos kilómetros de distancia. Sin embargo, allí tampoco hubo presencia del ejército. En este lugar tienen una seguridad, digamos, privada. Es un mercado organizado. Pero acaban de llegar hace unos minutitos nada más dos agentes de la Policía Nacional que se han posicionado en la puerta y que han empezado a hacer sus rondas. Pero miren ustedes, ante la inseguridad ciudadana, los mercados ya tienen su sistema de cámaras de seguridad porque buscan tener el registro de todos los que ingresan, de los que salen, de los pasillos, ante alguna incidencia. Pero también tienen restricciones con la forma en cómo ingresa la gente. Ejemplo, tenemos aquí un anuncio, un papel que nos señala de que se está prohibiendo el ingreso a las personas con casco y o capuchas. Algún tipo de elemento que cubra su rostro y que precisamente atraiga la inseguridad o es una de las modalidades utilizadas por los delincuentes. Y ven ustedes ahí en la entrada, le piden incluso al señor que se retire la capucha. Una medida de seguridad, amigo, que ustedes han empleado precisamente por el peligro. Una medida de seguridad para prevenir, así no sabemos las cosas que pasan acá en el mercado. Pueden venir así, capaz, con capuchita y hacer sus cositas por ahí. Para eso la prevención, mejor, han puesto ese letrero para que se bajen las capuchas. Descubierto el rostro, para saber quién es. ¿Desde cuándo se han organizado? No, ya este, ya está ya, ya miren, ya tiene varios días. ¿Y qué tiene ustedes con este anuncio que ha hecho el gobernador regional, como que indica, que el ejército peruano va a llegar hacia los mercados del Distrito de la Esperanza, que es uno de los seleccionados, al igual que Florencia de Mora y el porvenir? No, para mí yo estoy de acuerdo que el ejército ande y vea todo, ¿no? Porque con el ejército hay más respeto, hay más respeto, sí. Porque acá, básicamente, las bandas, las delincuencias, las extorsiones, además que todos los venezolanos que se portan malcriados, no hay respeto. ¿La presencia de ustedes como seguridad, pues, garantiza al menos que el cliente se vaya tranquilo a su casa y que realice sus actividades con normalidad? Sí, normal, sí, nosotros sí estamos pendientes de cualquier cosa, nosotros ahí mismo estamos. Y tenemos también apoyo de la policía que está por acá también. ¿Alguna incidencia que se haya presentado en esta zona de repente? Internamente no, pero afuera sí. ¿Afuera sí? Sí, pero acá nosotros tenemos cuidado, acá hay cámaras, todos, estamos bien vigilados. Bueno, es un ejemplo de la comunidad organizada, ¿qué decirle a las autoridades? No esperemos que el ejército los tenga pronto. No, sí, o sea, acá tenemos que ser unidos todos. Si uno no se defiende, hay que todos apoyarnos acá. Todos somos prácticamente como una familia, no hay que mirar que el amigo le esté encuadrando para decir, yo, ¿qué? ¿Solito qué hago? No, hay que unirnos todos. Correcto, amigo. ¿Su nombre, por favor? Edwin. Edwin, gracias, muy amable, Edwin. Un agente de seguridad que precisamente se acercó porque estábamos realizando este enlace y vimos en la puerta pues cómo ellos de alguna manera están pendientes de cómo están ingresando las personas a los mercados. Y bueno, en la parte exterior también hay una zona, digamos, destinada a los ambulantes. Ellos de cierta manera son informales, pero también no dejan de ser parte de este espacio comercial. Sí, adelante, escucho alguna consulta. Es importante, Armando, resaltar lo que ha hecho este agente de seguridad, por llamarlo así, del mercado. Acercarse también a nuestras cámaras y, digamos, hablar sobre este compromiso que ellos han asumido como comunidad. Lo mencionaba, son una familia y ahí todos se van a defender. Todos están comprometidos. Es lo que nos queda frente a lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? En la libertad, en la provincia de Trujillo, en los diferentes distritos. Ya ningún distrito está seguro, por supuesto. Y es importante, quizá, que sirva de ejemplo para otras urbanizaciones, para otros distritos, Armando. Es importante resaltarlo. Sí, de hecho, de alguna manera la comunidad organizada, pues, está buscando algunas soluciones, algunas alternativas ante esta situación de inseguridad. Como decía el agente de seguridad que nos acompañó en esta primera parte del enlace, hay apoyo también de la Policía Nacional. Son dos efectivos que han llegado hace algunos minutos y que ya empezaron a dar una ronda, ¿no? Hasta antes de las 7 de la mañana no había mucha seguridad, ¿no? El ejército todavía no ha llegado a este espacio, pero se espera que lo hagan en las próximas horas. Este es un espacio comercial de alta concurrencia. Sigamos viendo, por ejemplo, este otro espacio que ya forma parte del exterior del mercado, pero que también tiene una afluencia de personas, de visitantes, que llegan a buscar algunos productos y también, pues, merecen la seguridad, que es lo que se exige en todo momento. Y es esta zona exterior donde se registran, pues, la mayoría de problemas, ¿no? Y es allí donde esperemos también se refuerce la seguridad para, de cierto modo, garantizar ese espacio de tranquilidad que todas las familias merecen, que todos necesitan, ¿no? Vamos a tratar de conversar con algunas personas que se encuentran en este lugar como para tener también en cuenta un poco la percepción ciudadana, ¿no? Cómo ellos reciben esta noticia y qué esperan, qué le piden también a las autoridades, ¿no? Porque no podemos seguir estando expuestos a la inseguridad. Hay que cuidarnos entre nosotros mismos y también denunciar los hechos de manera oportuna para evitar cualquier situación desafortunada. ¿Cómo está, caballero? Buenos días. En las últimas horas anunció el gobernador que el ejército va a salir a los mercados. ¿Qué opinión tiene usted sobre esta decisión? ¿Cree que es acertada? ¿El ejército, de repente, tiene un poco más de respaldo de la gente? ¿Qué opina usted? Yo creo que el ejército sale dispuesto a abatir la delincuencia. Mucha delincuencia tenemos. Los gobiernos no hacen nada. Están sentados por las puras ganándose el dinero del pueblo. Porque el pueblo, con sus impuestos que paga, eso es lo que llega a ellos, ¿no? Entonces, pero el pueblo está descuidado. Y nunca han hecho nada por el pueblo. Va a seguir igual. ¿Ustedes se sentirían en mayor confianza, mejor resguardados por el ejército? Yo creo que sí. Es una ayuda para la policía civil. Muy bien. ¿Su nombre de caballero cuál es? Marino. Señor Marino, muy amable. Muchas gracias. Señora, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué opina acerca de que el ejército va a salir a los mercados de la esperanza, el porvenir, Florencia de Mora, para tratar de apoyar en la seguridad ciudadana? Muy buena idea. Al menos así, a ver si es que hay un poco más de orden y ver la seguridad de todos los peruanos, porque a veces a los policías no le hacen caso. A los soldados ojalá y pongan un poco más de orden y respeto. ¿Se siente el estado de emergencia, este reforzamiento de seguridad que han hecho las autoridades o para usted quizás es casi imperceptible? No, sí, sí debería haber más seguridad y sí estamos con el estado de emergencia. Hay mucha delincuencia, mucho, demasiado. Sería una muy buena opción que el ejército apoye a la policía para poder resguardarnos. Muy bien, muchas gracias. Señora, muy amable. ¿Su nombre, por favor? Fanny. Señora Fanny, muy amable. Gracias. Estos son algunos de los comentarios de la percepción de la ciudadanía en las calles, las familias que salen a comprar sus productos, a tener prácticamente lista la dispensa del hogar. Todos de acuerdo, de cierta manera que se refuerce la seguridad, tienen, digamos, un mayor respaldo y una mayor confianza en el ejército. Esta es una posición que ya la hemos visto en otras ocasiones, pero lo que se quiere es unidad contra la delincuencia, a la que no hay que tenerle miedo. No debemos dejar que este lado criminal en el país se gane, de alguna manera, el temor en la gente. La sociedad organizada, articulada, que conozca sus derechos, que sepa denunciar todo tipo de delitos que habrá que usar contra estos males que aquí están en nuestro país. Somos Sol TV, siempre, pero soy de Información Regional.